La parte está pa' arriba, pero a mí me da pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo La parte está pa' arriba, pero a mí me da pa' abajo La parte está pa' arriba, pero a mí me da pa' abajo La parte está pa' arriba, pero a mí me da pa' abajo Pa' abajo Soy guerrillero, estoy de coquillas, me pongo liguero Soy todo güero, me puso pijama, estoy en alarma, me pago impuestos Estoy de rodillas, soy guerrillero, estoy en coquillas, me pongo liguero Soy todo güero, me puso pijama, soy todo güero, estoy de rodillas, estoy de rodillas Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Soy guerrillero, estoy en coquillas, me pongo liguero, soy todo güero Uso pijama, estoy en alarma, pago impuestos, estoy de rodillas Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Soy guerrillero, estoy de en coquillas, me pongo liguero, soy todo güero Pagarrillero, estoy de encoquillas, me pongo ligero, soy todo güero